Música Bien amigos, pues vamos a hablar de este Gear S2 porque es el smartwatch que yo vengo usando ya desde hace varios meses para ser exactos desde diciembre de 2005 ya lo estoy usando continuamente porque la verdad lo encontré muy bien equilibrado incluso ya podemos ver aquí que tiene unas marcas este es un aspecto a considerar porque la verdad hay smartwatches que vienen con mayor protección este pues considero que estas tres marcas para un uso muy intenso la verdad en casi o más de ocho meses pues creo que es tolerable vamos a ver un aspecto que a mi me llamó mucho la atención que a mi me encantó de este smartwatch y es el diseño es sumamente cómodo de llevar yo opté por la versión sport como podemos ver con correas de silicona un seguro sencillo, normal, tradicional las dimensiones pues como podemos ver no es demasiado grueso y esto me agradó bastante porque a diferencia de otros modelos no se siente tan pesado, no se siente tan estorboso en realidad sientes que estás llevando un reloj y pues para mi eso es básico no todos los smartwatches deberían de ser pues básicamente o generar la sensación de que estás portando un reloj tradicional entonces por las dimensiones el diseño me parece atinado y por eso lo escogí también ahora un aspecto diferencial que a mi me fascinó del Gear S2 es este bisel que facilita la navegación entre toda la plataforma o todo el sistema operativo, la interfaz como quieran decirle hacia la derecha vamos a encontrar o vamos a poder ver nuestras notificaciones vamos a poder acceder incluso a ellas vamos a poder responder ahí tenemos la bocina ahí tenemos, digo el micrófono ahí tenemos los emoticons e incluso tenemos un pequeño teclado de este lado si queremos utilizarlo no es muy práctico pero en algunos escenarios pues si ha sido útil yo así lo he llegado a utilizar entonces tenemos los botones de este lado dos botones por este aspecto la verdad es que no creo que haya mayor problema botón atrás, botón inicio por si quieres regresar a la pantalla principal incluso para reiniciar pues este es el adecuado vamos a girar hacia el lado contrario y vamos a poder ver el menú de aplicaciones nuestros contactos, los comandos de voz y los ajustes y ya posteriormente podemos ver o agregar los widgets que nosotros deseemos clima, la frecuencia cardíaca el nivel de actividad, los contactos que queramos tener el calendario, el número de pasos estos widgets nosotros los podemos agregar y acá tenemos algunos la verdad es que no tenemos muchas opciones es una realidad eso pero hasta el momento creo que son los que yo necesito y vamos precisamente con ese punto porque como podemos darnos cuenta no corre con Android Wear quizá es su mayor debilidad su mayor punto o crítica pero pues yo con Tizen he encontrado algunas ventajas y a pesar de que no existe una oferta de aplicaciones muy amplia en la tienda de Samsung en las Galaxy Apps pues he tenido lo básico porque la verdad yo solamente ocupo el smartwatch para notificaciones para controlar a veces mi lista de reproducción en música cuando voy en el auto para mi medición o cuando hago ejercicio también ocupo los sistemas la sincronización que hace con la aplicación de S Health entonces por ese aspecto yo la verdad no soy de los que pasa buscando aplicaciones o quiere ver videos aquí y demás no habrá usuarios más exigentes que pues este será un factor diferencial entonces yo solamente les comento cuáles son las posibilidades o por qué opte por este smartwatch acá también podemos ver que cuando navegas en las aplicaciones pues también respeta o el bisel es bastante útil puedes ver tus correos electrónicos puedes interactuar con la pantalla igual puedes entrar a alguno de ellos incluso se puede cargar alguna ahí alguna imagen dependiendo de tu velocidad de internet ahorita no anda tan bien puedes responder igual con la misma dinámica de los mensajes el dictado por voz o los mensajes predefinidos las carátulas bastantes como en todos los smartwatches mantienes presionado y puedes elegir la carátula que a ti más te guste por ejemplo en caso de que quisieras esta pues la escoges y ahí está ya la verdad es que por este por el lado de la interacción con el smartwatch me parece de los mejores logrados incluso voy a decir una me voy a atrever a decir que yo preferiría este smartwatch por encima del Gear S3 porque para mí sí es muy importante el diseño y siento que realmente fue una cagada lo que hicieron con el Gear S3 porque se me hace un reloj para empezar exclusivamente para hombres porque aumentaron las dimensiones a pesar de que ya viene con GPS habrá que ver como como influye esto en la batería que de paso digo que trae carga inalámbrica carga rápida entonces pues es bastante por ese lado no hay problema pero en cuestión de diseño como se siente siento que o creo que este Gear S2 si supera al Gear S3 en ese aspecto la verdad es que creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo y pues yo me encantaría por el Gear S2 todavía la verdad es que estoy pensando también voy a ser sincero en comprarme un 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 Moto 360 o posiblemente un Huawei Watch algo que traiga Android Wear para tener un poco más de conocimiento sobre esa plataforma móvil que seguramente también no me despertará quejas al tener una oferta más amplia de aplicaciones bien chavos pues esta fue más o menos las razones por las que yo escogí el Gear S2 espero que les haya gustado que les sea útil por si estaban pensando comprarse este dispositivo este wearable como se les llama a este sector o a esta área de estos dispositivos móviles bien chavos pues recuerden que estamos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus también tenemos el portal de noticias suscríbanse en alguno de los lados de la pantalla debe aparecer nuestro icono para que se puedan suscribir al canal y puedes recibir lo que estemos haciendo diariamente bien chavos pues esto fue Combo Review y nos vemos en la próxima